Saludos especiales hasta la Westeri 45 Vamos con esto que dice Es inútil que vuelvas lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una máquina más Hoy me enseña la vida que me quiera yo más En la historia de siempre de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás En la historia de siempre de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Y yo espero mañana comenzar otra vez ¡Suscríbete al canal!